Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy y como podéis estar viendo ya han puesto a los personajes que estábamos deseando que aparecieran y hay dos regalitos extra y vamos a analizarlos poquito a poco. Aquí vemos que tenemos a Zidala, es Sindara como lo han llamado los japoneses, pero vale, lo compro. Tenemos aquí a Fedien que está impresionante y estas son las sorpresas, tenemos a Eguillar, el dragón de viento, aquí lo tenemos, que está interesante también, vamos a analizarlo todo y esto es la mayor sorpresa para mí. A ver, se había liqueado algo de que este iba a salir como summon pero no me esperaba que fuera tan exageradamente potente, o sea, uff, vamos a ir directamente al análisis porque aquí hay mucho que decir, muchísimo. Estoy en la wiki, como podéis ver, y aquí tenemos muchísimas cosas que comentar. ¿Qué es lo que nos aporta Belial? Belial, a ver, es una summon de la familia esta de... Tenemos aquí al señor este, que sabemos que era la mejor summon hasta ahora del juego y dos que estaban muy potentes en estadísticas y que tenían alguna utilidad. Esta era la que menos de todas, pero bueno, seguía siendo muy útil en el tema de cositas que podía aportar, pero sin duda Belial era la mejor de todas. Vale, ahora tenemos a Belzebub. Belzebub, ¿qué aporta este señor? Pues, primero de todo, buffa todos los elementos por lo que lo puedes llevar como summon principal y te sigue buffando un 100%. Vale, no es un 120%, un 140 como algunas, pero yo creo que lo compensa bastante con lo que vamos a ver después. Dependiendo de la cantidad de estrellas que tengas, va a aportar más cosas y puede tener ya una cuarta estrella, como podemos ver aquí. ¿Esto qué implica? De que hay que conseguir materiales para poder darle el uncap. Yo creo que lo más difícil es llegar hasta la tercera estrella. La cuarta estrella al final son cosas farmeables y la verdad compensa mucho comparado con cómo es su forma de tres estrellas. Vemos aquí que tiene ciertas cosillas. Primero, vamos a ver cuál es su kal. Esta es una summon que tiene subauras, pero yo creo que se va a utilizar muchísimo como summon principal o summon que le pillas a otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos esta habilidad que es la de trance. Trance es esta habilidad de aquí que lo que hace es... Voy a quitar la música que si no tengo que estar en otra pestaña todo el rato. Es un buffo que recibe tu personaje. Si lo llevas como summon principal o que se la pillas a alguien, entonces el personaje empieza con tres stacks de esto, que es el máximo. Y es un buffo que no... que es un buffo más que tienes ahí puesto. O sea, de cara a tener más buffos incluso es mejor. ¿Qué hace esto? Boostea el multiataque, dependiendo del nivel, y sharp boost a las stats. Lo del sharp boost aún no están los números aquí, pero yo he visto los números de cuando le pegan a alguien y es una exageración. Pero una exageración, o sea, pegas como si fueras Narmaya en el turno ese. Es una verdadera burrada. Y hay que ver cómo será esto en batallas largas, pero para OTK, tiras la summon esta y ya lo tienes todo. Vale, si la quieres como subaura, que no la quieres como summon principal, pues también puedes conseguir estas cosillas, pero ya va a través de los Oggi. Cuando un personaje aliado hace Oggi, no, cuando tú, el protagonista, hace Oggi, entonces consigue un stack. Y los stacks, vamos a ver aquí lo que hacen cada uno de ellos. El primero, hace de que cuando tiras la summon, quitas 3 debuffos. El segundo, 3 millones de daño plano. Y el tercero, inflige Bore. Lo del Bore, esto es una exageración. ¿Por qué es? Eh... Bustea el daño que recibe el enemigo. Le quita defensa. La summon de por sí quita defensa. Y reduce la resistencia a los debuffos. Básicamente, esta summon aparte tiene otra cosilla muy interesante. Fijaros en los números estos. 2000%. O sea, yo he visto a gente tirar la summon y hacer 8 millones de daño solo con la summon. Esto, recordad que para Guild Wars esto es una bestia. Y es de todos los elementos. No de un elemento en concreto. Así que, tenemos una summon que es para todo. Muy, muy loco esto. Muy, muy loco. Y lo único, pues, que no se puede incluir en el combo de otras personas. A ver, solo faltaría que le regalaras esto, este call a otra persona. Pero bueno, que aún así es muy exagerado lo que puede aportar esta cosa. Y aquí pone, damage cap, 2 millones. Sí, sí, claro. Yo he visto 8 millones. O sea, esto es el damage cap base. Después se aplican los damage cap up que tenga tu personaje, las armas... Hay muchas cosas que pueden hacer que este número suba. Y yo os digo que he visto 8 millones. Lo he visto, directamente. Lo normal que he visto es 6, pero uno que se hizo una build concreta llegó a 8 millonazos. Y como podéis ver, el un cap este es un poco molesto, porque tiene las ánimas estas tochas. Tiene el Silver Centrum y las 25 ánimas de cada uno. Pero eso que eso ya lo hemos vivido con estos. Yo ya tengo de estas 3 al máximo. Así que, lo conozco demasiado bien. Entonces, ¿esta es una summon que merezca la pena? Sí. Mucho. Demasiado, diría yo. Y hay un pequeño problema. No sé si es para que hable en este banner. Así que, buena suerte que os toque. Y si os toca, pues, con que la tengáis como subaura. Es un subaura que te va poniendo lo del trance este. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y es indefinido la duración. Así que... ¡Au! Pueden ser muy locos esas cosillas. Pero bueno, vamos a saltar a los siguientes personajes, que son Fediel. Fediel es un personaje gran, como ya sabéis. Y vamos a analizarlo primero de abajo arriba. ¿Qué es lo que nos aporta Fediel como personaje? A ver. Es un personaje que, aunque lo veis aquí lo de Fatty Chain y entonces te indique un poquito de lo de V2, no es... no es mala en absoluto en ninguna de las otras formas. O sea, es un personajazo del copón. Primero, pone un campo que no se puede recasear. Por lo tanto, si cambiáis el campo, lo habéis liado. Pero, ¿qué hace este campo? Reduce la defensa de todos los aliados y enemigos y reciben daño extra por turno. ¿Vale? Diréis, eso es una porquería. No, no, no es una porquería. Porque pone el estado de que si tiene el malice puesto en juego, esta habilidad se vuelve una maldita exageración. Pero vamos, primero de abajo arriba, cuando el malice de Spare, que es esta habilidad que la vais a usar sí o sí siempre, lo de activar el campo, cuando está activo, Sharp Boost. Sharp Boost es una exageración. Lo de Sharp significa, básicamente, que te vuelves casi asesino. O sea, es una exageración de daño. Y... aquí está el tema. Los aliados ganan defensa. ¿Vale? Que esto quita defensa y reciben daño extra. Ya, pero es que te lo está aportando aquí, lo de ganar defensa. O sea, mientras ella esté viva, el campo este no te molesta en absoluto. En absoluto. Y en caso de que ella llegara a morir, pues puedes tener a Nier en la backlink y ella cambia el campo con su propio campo. Así que ahí se quitaría el problema. Además de eso, tiene también Boost al multiataque. Más o menos para lo que usa es matar a Nier con muerte. Y C.A. Specs. Otro buffo extra de daño. Esto recuerda que se lo está dando a todos los aliados. Así que... ¡Au! Es un personaje que ya está soporteando simplemente por existir y tirar una habilidad. Y aún no hemos visto el daño. Pero bueno. Otra cosa también. Si está al campo puesto, ella hace dos veces Oggy cada vez que hace Oggy. Con la primera habilidad, además, todos los aliados ganan un escudo que es de 10.000. 10.000. Recordad, 10.000 es el escudo que pone Grimmir. La Summon de Grimmir pone un escudo de 10.000. Y no es rescasteable esa Summon. Y aquí lo tenemos como un personaje que tiene un cooldown que dirás, ostras, son 16 turnos ya, pero... 16 turnos es menos que hacerlo solo una vez en la partida con Grimmir. O sea, es más fácil recastear esto que lo otro. Así que, no está nada mal en ese sentido. Y además, fijaros, ya aplica Pazos de Death. Que es... No se pueden tomar debuffos. Remueve... No te pueden quitar los debuffos. La Chargebar crece por turno. Por lo tanto, eso es exagerado. Porque estás creciendo más y más la posibilidad de hacer los Oggi de una forma exagerada. Y... Lo malo que termina este bufo de aquí, este en concreto, al recibir daño dos veces. Pero para eso tienes un escudo de 10.000 de vida. Ni mal... No está mal, no está mal eso, eh. De tener un escudo de 10.000 de vida protegiéndote este bufo. Y ahora vamos con la habilidad que es lo que hace que este personaje sea una exageración en combate. Eh... Tenemos aquí Miasma Hands. Eh... 6 de turno. Eh... 6 turnos para poder activarla. Tiene... 180 segundos. O sea, si vas rápido puede que se estén sumando una a la otra. No es una duración de turnos, es una duración de tiempo. Así que eso es un bufo que podéis tener bastante tiempo. No está nada mal. Y... ¿Qué es lo que hace? 6 hits de daño... Eh... A un enemigo. El damage cap de 105.000 por hit. Esto... Son 6 hits. Por lo tanto, el Belial se ve crecillito por esas cosillas. Y... Inflige... Eh... Defensa reducida de oscuridad. Esta que hable. ¡Au! Más defensa reducida. Mmm... Además, tenemos aquí de que... Eh... Le quita doble ataque y triple ataque. Y... Si está el Malice y Despair... Con los autoataques se autoactiva esta habilidad. Por lo tanto, estás haciéndole nuques de 6 hits por turno que le debufan en 3 cosas. No está mal, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Además, fijaros qué MPs tiene. Tiene 3 MPs de cap. 1 de skill y 2 de CA. O sea... Este bicho es una bestialidad lo que pega. Es una locura lo que pega este bicho. Pero muy exagerado. Pero muy exagerado. Y... Aún ha hablado del arma. Que... Es otro Gold Ender. Otra espada con la habilidad de la espada de... De Sandalfon. Gran. Estos... Estos buffos nunca pueden fallar. Son demasiado buenos. Eh... Además, fijaros. Skill cap. Ella tiene mucho daño por skill. suplemental skill. Damage. Que también hace mucho daño por suplemental ella. Así que... Este arma va estupenda con ella. Y... Creo que se va a llevar de una a dos de estas armas. Eh... Para poder potenciar al máximo. Ya que... Aquí no es como en tierra que se saca mucho partido de tener una copia de cada. Aquí... Puedes llevar dos copias y no te molesta en absoluto. Y fijaros que las estadísticas no son nada malas. Para ser nivel 150. 3000 de ataque. Es una exageración. O sea... Incluso puede ser muy buena. No solo por el buffo. Que ya es... Ya el buffo la paga. Perfectamente. Incluso la puedes llevar con una sola estrella. Porque el buffo este... Lo puedes llevar a skill level 10. Y ya gana muchísimo. Y esto... Si está máximo un cap. O sea, con cuatro estrellas. Nivel 150. Entonces sacas este otro buffo. Que bueno... Son dos buffitos más. De ataque y de... Multiataque. Que no vienen mal. Pero... El de ataque es el único que vas a aprovechar al 100%. Y no cuento todos los buffos que tiene de multiataques. Pero... No está mal. No está mal. Además es el de triple ataques que siempre viene muy bien. Vamos ahora con las estrellas de... Supuestamente... De hoy. Que son estas señoritas. Zindala. Eh... Zindala tenemos que... Son... Las dos lolis que conocíamos. Son de tierra. Son erune. Y son de ataque hacha. A ver. Son martillos hacha. Entiendo que es arma contundente. Por así decirlo. Eh... Tenemos curiosidades con esta... Con este combatiente. Porque... Primero de todo lo que nos sorprende es que son... Habilidades que están ligadas entre sí. O sea, solo podéis utilizar una... U otra. A no ser... Que se cumplan ciertas condiciones. Vamos ahora con las pasivas. Que son... Queen of Tigers. Eh... 10% de boost. A la hostilidad. O sea, es más posible que le pegues a ellas. Eh... Resistencia a los de buffos. 20%. No está mal. 30% boost al ataque. Y... Hace multiataques. O sea, tiene... Entra con un... Buffo de perpetuity. Esto es muy bueno. Empieza ya pegando muy fuerte. Simplemente por existir. Y... Eh... El Tiger Tape. Eh... Sube en un nivel. Multiataques. Teniendo en cuenta que ya tienen multiataques. Y que estamos en tierra. Que no es difícil conseguir multiataques. Pues está muy bien. Y vamos a ver cómo encima va a ser más fácil para ellas. Eh... Además. Tenemos aquí otra habilidad secundaria. Que es... Eh... Al final del turno. Si ella no atacó. Eh... Restauras vida. Que son 2022. Esto es habitual de las zodiacales. Que es... Hagan cosas dependiendo del año en el que fueron sacadas. Y... Se quita todos los de buffos. Hala. Este... No pego. No pasa nada. El siguiente turno te voy a reventar. Porque además tiene doble strike gratis. Y 40% de boost de bonus de damage air. Que esta espadita... Si veis este símbolo sabéis que es bueno. Este símbolo sabéis que es muy bueno. De cara a dos ataques. Lo que vais a hacer. Y... Pues ahora vamos a ver. Lo que hace el personaje en sí mismo. Primero veremos las habilidades. Y después vemos el Ogi. Eh... Con la azul. Jinx of the tiger. Eh... Que es la maldición del tigre. Eh... O el gafe del tigre. Dependiendo como lo traduzcas. 450% de daño de tierra. Que no está mal. Eh... A ver. 600 de octo. O sea puede llegar al millón y algo con los cap que tengas. Eh... Inflige. Dos de buffos. Estaqueables. Que no están nada mal. Y... Un... Eh... E inflige también. Debuffos adicionales. Dependiendo del nivel de type o tiger. Eh... Eso vamos a verlo ahora directamente. Porque si no... Aquí está. Con Jinx of the tiger. Con el de buffo este. Dependiendo del nivel que tenga el boss. Eh... Le estás metiendo. Eh... Quitarle ataque de agua. Vas con tierra. Vas a enfrentarte a agua. Y si no lo convertirás en agua con sandalfón. Le reduces la defensa. Recuerda que ella tiene buffo de ataque. Eh... Le quitas eh... Resistencia a los de buffos. Por lo tanto va a ser más fácil que le entre todo el demás. Y blinded. Que dependiendo contra que te estés enfrentando. Puede ser útil. Porque si va a través de habilidades el boss. No va a hacer autoataques que tengan que emisearse. No sé. Entonces en ese sentido. Pues no está nada mal. Eh... Y obviamente. Remove un buffo. ¿Por qué? Porque sí. Porque vemos que además en el otro hay muchas cosas. También. Lo de remover un buffo no es nada menos preciable. Porque estamos enfrentándonos a agua. Y a veces. Dependiendo contra que vos nos enfrentemos. Quitarle buffos gratis. Con una habilidad como esta. Que tiene un cooldown de 3 básico. Estás cada 3 turnos teniendo un dispel. Y eso es muy, muy bueno. Además. Eh... Todos los efectos. Son infligidos cuando está a nivel 5. Así que. Todo esto. Por una suavidad. Estás metiendo. Eh... 5... Eh... 4 debufos. Y quitándole un buffo. Con una habilidad que además hace daño. Vamos ahora con la otra hermanita. Eh... Tiger of Prosperity. Que cuando hace su habilidad. Hace también con 250% de daño de tierra. En lugar de debufear. Debufa a ti. Y consigue buffos extra. Igual que su hermana. Que hace esta versión de la habilidad. Eh... Dispel cancel. Increíble esto. Increíble. Esto es una cosa brutal. Mirror imagen. Teniendo en cuenta que. Mmm... Vamos a ver que ella puede estar ahí tanqueando. Porque tiene. El tema de la hostilidad aumentada. Tiene también escudo. Por si acaso. Reactivación de Loggi. Y. Aumento de la barra. En 30%. Esto es muy loco. Teniendo en cuenta. Lo que va a hacer el Loggi. Vamos a ver la última habilidad. Bueno. Primero vamos con el Loggi. Que tiene relación con estas dos habilidades. Eh... 500% de daño de tierra. No está nada mal. Eh... La próxima vez que utilices las habilidades linkeadas. Se activan los dos al mismo tiempo. O sea. Dejan de estar linkeadas en sí mismas. De que sean dos habilidades por separado. Y pasan a ser una única habilidad. Que cuando la activas. Te pone todos los buffos esos. Y los debuffos al boss. Y. Obviamente estás haciendo dos veces la habilidad. Estás haciendo 450% de daño con una. Y con la otra. Así que. Muy muy buena. Y. Por si nos quedaba alguna duda. Le quita el cooldown. A las habilidades. O sea. Lo ideal es. Tiro una habilidad de estas. Oggi. Tiro dos habilidades. Eso como mínimo. Y. Recuerda que esta. Cuando tiene los máximos stacks. Te está poniendo el. El tema de. Eh. Que. Tienes la barra extra. Cuando estás al máximo. Porque eso es el. El buffo que está al final del todo. Aumentar la barra. O sea. Para batallas largas. Este bicho tiene que ser. Una exageración. Y aquí está el tema. De. De cara a su. Pasiva esta de aquí. Que os comenté. Que. Twin Tiger Feng Shui. Que. Básicamente. Gana. Los dos buffos. Los más poderosos. Más poderosos que hay. De defensa. Doge all. Y sustituir. Sustitute all. O sea. Todo el daño va dirigido a mí. Y lo esquivo. Esto es lo que tiene. Six. Esta es la habilidad de un eternal. Que. Hace de que. Todo el daño le vaya a él. Y. Él lo doña todo. Después activa algunas cosas. Y. Gana. El. El buffo este en concreto. No puede atacar. Pero el siguiente turno. Sharp boost. Al ataque. Y triple ataque. Aument. Eh. Que lo tiene garantizado. Aquí tenemos. 50% de danaje. Sharp. Esto es básicamente. Una habilidad de asesino. O sea. Esto es como Narmaya. Cuando activas la primera. La primera. Skill de Narmaya. Esto pega una burrada. Y. Además. Está pegando con triple ataque. Y. Si. Teniendo en cuenta. Que no has pegado en este turno. Va a tener. Doble strike. Y el bonus de ar. Así que ya veis. La sinergia pura. Que hay entre estas cosas. Lo único. Pues era. Cargarle. El. Tiger tape. Que se carga. Como ya sabéis. A través de los triple ataques. Así que. Potencia los triple ataques. En los primeros turnos. Y ya este bicho. Empieza a triturar enemigos. Como si no hubiera mañana. Y. En cuestión de sus EMPs. Pues. Obviamente. Skill damage cap. Que eso viene. Estupendo. Y. 3D crítico. Que van a venirle. De como seis vosotros. En vuestras guild. En vuestras guild. Deberéis meter alguno. En triple ataque. Para aseguraros. De que tenga triple ataque. La mayor parte del tiempo. Y. Estamos acostumbrados. Que las zodiacales. No tienen. Una. Una arma. Decente. Decente. Nunca. La han tenido. Decente. Bueno. Pues eso ha cambiado. A partir de ahora. Porque aquí tenemos. El puño. De ellas. Que. Que es. Tigrisius. Espero que no sea así. En japonés. Que. Va a ser un buen. Puño. A ver. En tierra. Un puño. Está excelente. Sobre todo. Para luchador. Luchador. Y teniendo en cuenta. Que esta. Tiene muchos. Buffos. A los. Luchador. Por. El. Tag team. Pues. Tenemos aquí. Que este. Puño. En sí mismo. Ya aplica. King. A todos los aliados. Que eso es. Daño suplementario. A todo el mundo. Con críticos. También. Muy exagerado. En ese sentido. Y. Además. Todos los aliados. Ganan. 10 por ciento. A la barra. O sea. Para empezar. Ogi. En caso de que. Tú deseas. El que más rápido va. Pues. Puede que. Le asegures. Que llegue. Llegarla. Como arma principal. Que. Como arma principal. Pinta bien. De cara al luchador. A ver. Puede que haya otras cosas. Pero. A mí. Me parece. Que es un buen arma. A considerar. Obviamente. Tienes que ir con titán. Porque si no. No le sacas partido. A ciertas cosas de aquí. Pero estas dos habilidades. No tienen nada que ver. Con la summon que lleve. Simplemente. Son. Pasivas. Y. Tenemos aquí. Que es. Una de skill damage cap. Que sabemos. Que esto es muy bueno. Siempre. Hay muchos personajes. Que hacen muchas skills. Y esto. Pues le viene. Estupendo. Y además. Tenemos aquí. Que al nivel 120. Que. Suplemental. Earth. Critical hit. Más daño. En más fuentes distintas. Para aplicarse. Más. Más extras. Con Beliari. Y cosas por el estilo. Guau. Vale. El primer arma. Que sacan. De las zodiacales. Que no es una inutilidad. Y ha salido muy fuerte. A ver. La utilidad que tiene. Ya os digo. Yo. No llevo una build de titán. Así que. No lo puedo probar. Aún no he hecho las tiradas. Mismamente. Así que. Vamos a intentar que. Que nos toque. Y. Si os toca varias versiones. Pues intentarlo. Como ahora principal. Aunque con estas. Estas habilidades. A lo mejor. Podría permitirse uno. Llevar varias copias. Porque estamos hablando. De damage cap. Y el damage cap. Si se puede stackear. A un nivel. Apropiado. Pues estaría muy bien. Aún así. Estamos hablando de tierra. Y en tierra. Ahora tenemos. Las cales. Que combina con Caim. El evoker. Y. Entonces. Te prioriza. Que solo es una copia de cada. Como ya dije antes. Entonces. En ese sentido. A lo mejor. Podemos dedicar. Todas las copias. A potenciar una. Y no gastar lingotes. Eso habrá que verlo. Y vamos ahora. Con. Eguillar. Que. Si. Esto es un dragón. Este es el dragón de viento. Que decidió. En la historia. Transformarse. En un gato. Para ser adorado. Por la humanidad. Y. Que le sirvamos. Básicamente. Es un personaje. Que. En sí mismo. Yo lo veo como un personaje support. Porque. Según vamos a ver las habilidades. Yo creo que va a ser un personaje support. En ese sentido. Es de raza. Oder. Por lo tanto. Combina con cualquier cosa. Oder. Es como si fuera. Todas las clases. Al mismo tiempo. Y ninguna. Por lo tanto. Se beneficia. De todos los buffos. De clase. De raza. Que haya. Y bueno. Es melee. En viento. Que. No se yo. Que importancia. Que puede llegar a tener. Eh. Que es lo que hace este personaje. Vale. Tiene unos cooldowns. Que pueden parecer un poquito altos. Estos dos. Y. Tiene. Lo bueno que tiene. Es que tiene aquí. Que quita cooldowns. Sus habilidades. Con el lobby. Vale. Pero es un personaje. Que se caracteriza por. Ser support. En todo lo que hace. Primero. Tenemos aquí esta habilidad. Que tiene seis turnos de cooldown. Eh. Da hype. A un aliado. Aleatorio. Que le empieza. Que es el aliado. Que le empieza a acariciar. Eh. Después tenemos esta otra habilidad. Que es. Todos los aliados ganan. Snuggle. Que es. Este buffo de aquí. Que son cuatro buffos en uno. Que. Como podéis ver. Es ataque aumentado. Defensa aumentada. Doble ataque aumentado. Y triple ataque aumentado. O sea. Todos los buffos. De combate. Básicos. Te los proporciona esta habilidad. Eh. La duración son tres turnos. Y el cooldown es de siete. Así que. La mitad del tiempo. Lo vas a tener. A no ser que puedas ir muy rápido. Con el tema de los Oggies. Y entonces. Puedas hacer. Eh. Mitad de tiempo en la habilidad. No tener la mitad. Que sí. O incluso menos. Pero. Ya digo. Son siete. Comparado con. Esto. Puede ser seis. Pero ya. Que sea. Que sea. Tres. Que es lo que dura el buffo. Pues ya. Me parece un poco difícil. Y aquí tenemos esta otra habilidad. Que es una habilidad de. Intercambio de personajes. Eh. Le. Cambias por un personaje. Que esté. En la. En la. Backlink. Y ese personaje. Gana. Hype. Porque está. Acariciándole. Es la habilidad. Le está permitiendo acariciarle. Y. Entonces. Este personaje. Pues. No puede atacar. Como ya os dije. Un personaje. Por eso. No. Que sea. Melee. Un aliado. Un aliado. El aliado con más vida. Es el que se puede acariciarle. Y gana hype. Por lo tanto. Ella se está. Eh. Eligiendo el juego. A quien. Va a ser el que va a recibir el buffo. Y. Además. Aumenta. El dodge. De todos los aliados. Que esto. Va en contra de Rosetta. Porque Rosetta. Quiere que le peguen. No que dodge. Lo bueno. Es que. Puede estar como. Como. Como personaje. En la. Backlink. Y dar. Esos buffos extra. Así que. Puede estar aquí. En la. Backlink. Dando el tema. De. Curación. A los aliados. Cada vez que. Dollean. Así que. Como personaje. De la backlink. Yo lo veo más. Más que nada. Por esto de aquí. La curación. Puede estar interesante. 800 de vida. No está mal. No está mal. Y. Sobre todo. Porque. Ahora. En viento. Puedes ir. Con. Masquerade. En algunas situaciones. De la partida. Entonces. Puedes tener una curación pasiva. En. Full auto. Y. Quitarte de buffos. Así que. Puede estar. Bastante curioso. En el sentido. Que son dos. Son dos cosas. Que en tema de habilidades. Son habilidades verdes. Y eso en full auto. No se activan. Esto. Pues importa bien poco. Porque es un personaje. Que está en la backlink. Y. Lo único. Pues sería darle. Full defensa. Y. Resistencia a los dos buffos. Para que no te lo duerman. O paralicen. O cosas por el estilo. A lo mejor. Pues aquí. El sea damage. Para compensar un poco. Que está sin pegar. Pero ya os digo. No lo veo tan fuerte. Como Satir. Satir es un personaje. Que sin pegar. Aporta muchísimo. A todo el equipo. Y además está en tierra. Que. Está octo. Y octo. Pues. Se lleva muy bien. Con los Oggies. Entonces. En este sentido. Lo veo un personaje. Que no es la gran cosa. Pero. Es un buen aporte. Como personaje. En la backlink. Muy muy buen aporte. Y. Obviamente. Su arma. Pues tampoco es. La gran cosa. Fijaros. Es. Puede conterear. Con slide chance. O sea. Esto es malísimo. Que tenga dos flechitas. Slide chance. Es. Tirar una moneda del aire. Y. Como veis. Estos buffos. Tampoco son la gran cosa. Eh. Lo único. Pues. Como lo llevas. Como arma principal. Esto puede estar interesante. Yendo con arpa. Pues. Si quieres estar farmeando. Los. Yo que se. Slimes. O cosas por el estilo. Pero bueno. Esto te indica. Tienes que hacer Oggie. Así que. No se. Con arpa. Esto inviento. No hay bonito. No. 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 No me parece un arma decente. Por ahora. Ni siquiera para farmeo. Porque veis que. Que además está dedicado enteramente a farmeo. Y. Nada. Por aquí sería el vídeo del análisis. De lo que. De lo que ha venido en este parche. Y en el siguiente vídeo. Porque he visto que me ha alargado una exageración. Pues haré ya mis tiradas. Así que. Corto aquí. Y. Inmediatamente después de este. Veréis que se sube otro. Hasta luego. Hasta otra. Como me enrollo cuando me pongo a analizar algo. Cómo me enrollo cuando me pongo a analizar algo. Cómo.